Muy buenas tardes, acompáñenme a mirar esta casa en venta, la cual se encuentra ubicada en calle estrella número 18 del corazón de Jerez Zacatecas, a tres cuadras del jardín principal, sus medidas son 10.23 de frente y 45.40 metros de largo, con una superficie total de 560 metros cuadrados y una área construida de 120 metros cuadrados, conza de cochera para dos vehículos, en su planta baja, con una amplia sala con chimenea, su habitador, una cocina muy amplia, estudio o recámara y medio baño. Esto está en el primer piso. En el segundo piso cuenta con una recámara principal con baño y terraza, dos recámaras con un baño compartido y una amplia sala con chimenea. Para más informes comunícate con Enrique Pérez al teléfono 626-905-3765, 626-905-3765. Acompáñame a mostrarte esta bonita casa aquí en Jerez Zacatecas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nos encontramos en calle Estrella frente al número 18 y el día de hoy vamos a mostrarles este domicilio, esta casa que se encuentra precisamente a tres cuadras del corazón de Jerez Zacatecas, del jardín principal. Estamos en la calle Estrella, a espaldas de la calle Tres Cruces, aquí muy cerquitas de la calle Culebrilla y entre la calle Reforma. Así es de que esta casa está a la venta y queremos mostrarles por qué, pues bueno, gente que nos sigue de la Unión Americana para que usted venga y conozca este bonito domicilio para que usted lo vea, lo disfrute y si le interesa le vamos a dejar los números telefónicos. Pero antes de esto queremos explicarles de qué se trata. Consta de una superficie total de 560 metros cuadrados, la área construida es de 120 metros cuadrados y es una casa de dos pisos. Vamos a mostrarles, acompáñenme. Cochera para dos vehículos, miren otro acá si usted quiere, ahí está. Son dos pisos en el cual el primer piso nos está constando de una sala muy amplia con chimenea, su comedor, su cocina muy amplia, estudio o recámara. Usted lo puede utilizar como a usted mejor le convenga y le parezca, ¿verdad? Entonces también consta con una preciosa escalera estilo caracol y un medio baño. Así es de que vamos a mostrarles. Esta sería lo que viene siendo su sala con unos ventanales súper amplios y con mucha luz. De este lado contamos con su chimenea que por aquí la mostramos y también les estamos aquí en la actualidad, pues bueno, consta como un cantinero, una cantina y tiene su baño. Aquí está su medio baño, todo con muebles de caoba y cabe destacar que esto pudiera ser como un estudio o una sala o una recámara, ya como el cliente que le interese lo pueda utilizar o bien se queda como un cantinero. La cantina de hecho se queda aquí, no como está con todas las botellas, pero los muebles sí. Entonces seguimos mostrándoles su preciosa escalera al centro. De este lado tenemos su recámara, consta con este trinchero y su mesa para 10 personas. De este lado les mostramos que por aquí hay una barrita que comunica a la cocina que también está muy amplia y sus muebles totalmente el acabado de caoba. Así mismo, pues bueno, va a constar con esta también esta mesita redonda de cuatro sillas. Así es de que aquí les estamos mostrando y esto sería básicamente la primera planta. Antes de subir a la segunda planta les mostramos que tiene su patio trasero, tiene su cuarto de lavado y tiene una terraza. Así es de que pues está mucho muy amplio hasta el fondo. Y hasta el fondo también les podríamos mostrar que consta también allá de otro cuartito. Pues bueno, como usted lo conoce allá en Estados Unidos, donde usted puede poner allá todo tipo del garage, ¿verdad? Pero también acá cuenta con otro cuartito y pues un amplio patio. Les recuerdo que les dije que consta de... tiene una cochera para dos vehículos. También se me pasaba ese dato, decírselos. Y pues bueno, una pintadita y nada, nada como eso, ¿verdad? Nada que no se pueda solucionar. Vamos hasta la segunda planta, donde en la segunda planta les vamos a mostrar que tiene tres recámaras, tiene un baño y medio y son dos baños, son dos bañitos los que tiene completos y tiene su... su recámara principal consta de un baño completo dentro de su recámara, su máster, y también tiene su salida principal a la terraza. De este lado pues estamos viendo la terraza que conduce precisamente hacia las afueras. De este lado tiene su terraza y afuera pues bueno, tiene para... la cochera para dos... para dos vehículos. Así es de que, pues esto prácticamente sería la recámara principal. Cada recámara consta de su closet en todas y cada una de las recámaras con su closet de madera, en sí mismo. Dos baños en la planta alta, tres recámaras y acá tenemos el otro de los baños que comunica a esta recámara con sus closers y a esta otra recámara. También que les consta con sus closers y de este lado pues bueno, la vista, las ventanas que tienen hacia el patio. Que también de este otro lado les mostramos que tiene su terraza. De este lado tiene su terraza que conduce y comunica hacia lo que viene siendo el patio o pues bueno, ahora sí que lo que usted quiera hacerle también con mucho, mucho, muy amplio terreno, ¿verdad? Y pues acá otra de las ventanas que conduce a la otra recámara y al baño. Así es de que, pues bueno, vamos a seguir con... demostrándoles que esta segunda planta tiene tres recámaras, dos baños completos y cada una de las recámaras tiene su closet de madera. Así mismo que tiene una sala con su chimenea. Así es de que, también, miren, ahí le mostramos y sus ventanas que dan mucha profundidad de luz. Aquí es de que está muy bonito todo con sus acabados de pura madera de cabo. Así es de que vean sus escaleras y sus acabados. Así es de que las personas que estén interesadas para más información, claro, les vamos a estar dejando todos los datos para que usted se comunique directamente. Para las personas interesadas, más que nada, ya en Estados Unidos, tenemos el contacto directo o con su servidor. Les recuerdo, es una casa de dos plantas. Me faltó comentarles al inicio del vídeo que cuenta con de 10.23 metros de frente como de largo 45.40 metros de largo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!